Hola, les voy a enseñar cómo hacer una A Una estrella, yo voy a la serena Interesante Atención Bueno, después de un plato Hey guys, I got bad Hey guys, add Spanish Hey guys, I don't inspire Spanish Ha llegado un nuevo personaje ¿Quién es él? Descubramoslo Finalmente es descubrido ¡Qué buena suerte! Hey tú, ten cuidado allá Íbamos todos muy borrachos